Música Ahora que nosotros tenemos todo esto ya, empezando por nuestros títulos de dominio, que hoy por fin lo tenemos después de 19 años, vivir en el barro era malo. Una, que los niños no podían jugar afuera por el hecho de haber tenido barro, los niños se embarraban, entonces los niños no podían disfrutar como niños, pues ahora que esto como usted lo ve aquí, ellos sí pueden disfrutar y pueden jugar, hacemos hasta fiesta aquí. Así que imagínate, ¿qué más quiere que te diga? Estoy súper contenta del logro que hemos hecho con mis vecinos, con Marlen, gracias a don Daniel que nos ayudó. Estoy feliz, orgullosa, más que nada orgullosa, porque yo golpeé muchas puertas, yo empecé todo esto con otra directiva más, tocamos muchas puertas, como decía yo, se nos cerraron porque decían que eran tomas, al final a nosotros nos estafaron, pero ya pasó todo eso y ahora viene lo lindo. Ahora tenemos nuestros títulos de dominio, como dijo el señor de Serviu, de que tenemos que tener ahora nuestra casa sólida, sólida y postular ahora, o sea el comité va a seguir adelante luchando, luchamos 19 años, ahora un poco más no quiere decir nada. Los conozco desde el origen, aquí hemos visto crecer niños, aquí hemos visto desarrollarse familias, hemos visto perder algunos vecinos, aquí hay toda una historia de vida que hoy día se está consolidando y que vemos que ha llegado a materializarse en un tremendo logro y el tremendo logro de ser propietario, el concepto de la propiedad en Chile y en cualquier parte obviamente genera un sentimiento y una sensación muy distinta. Hoy día lo que se está haciendo a través del Serviu es un tremendo avance para cada una de estas familias, un avance que no termina acá, un avance que tiene que continuar, ojalá con lograr que cada uno pueda construir su vivienda definitiva. Ese fue el anhelo cuando ellos llegaron a ocupar estos sitios, por lo tanto hoy día la tarea está cumplida en un 50%, ahora falta el otro 50% que es poder consolidar una casa para cada uno de ellos y que puedan seguir constituyendo y seguir creando las familias cristianas y desarrollando.